Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosy Tirado y hoy te quiero hablar de un aceite que tal vez es poco conocido o que yo creo que le hemos dado, bueno, poco reconocimiento. Y es el aceite esencial de Mirto. No lo tengo aquí porque justo se me ha acabado y bueno, quería hablaros de él porque me parece un aceite muy desconocido que creo que nos puede ayudar porque además tiene un precio muy, muy económico y es un aceite que creo que es muy interesante incorporarlo. Es un aceite, se llama Mirto. Es un aceite que lo puedes encontrar para extraerlo en la zona del Mediterráneo, Marruecos, Grecia, incluso en España. Hay también sitios que lo cultivan y en todo lo que es la zona de Oriente también. Es un aceite que se saca para el aceite esencial las vallas y las hojas. Y es ideal para la piel, nos ayuda a reafirmar, a cerrar esos poros cuando están muy abiertos y, por ejemplo, a enriquecer la piel. Siempre recomendamos acompañarlo con un buen aceite vegetal y ayuda también a, si hemos tenido algún problema en la piel que nos ha generado problemas de cicatrización, es un aceite muy bueno para ayudar a cicatrizar. Así que, tanto para niños como para adultos, siempre en niños diluido con un aceite vegetal y siempre haciendo una prueba de parche previamente, vamos a comprobar si nuestra piel reacciona bien a este aceite que la verdad es que también tiene propiedades relajantes y calmantes y nos va a ayudar a todo lo relacionado con estas partes del cuerpo. Si lo que quieres es apoyar el sistema respiratorio, incluso subir el sistema inmunológico en las épocas de cambio de estación, que a veces empezamos a quitarnos ropa y aparecen ciertas molestias, es un aceite que también lo podemos aplicar tópico en el pecho, en la zona de la columna vertebral, me encanta la zona refleja de los pies, estaba buscando si tenía por aquí, sí, tengo por aquí mi mapa de puntos reflejos que, como veis, ponemos los aceites en los pies y va a ir a todos los órganos del cuerpo. Así que cuando no sepas dónde aplicar un aceite esencial, no lo dudes y aplícalo en la planta de los pies, porque además los aceites entran rápidamente en el torrente sanguíneo, son sabiduría de la naturaleza y van ahí donde lo necesitamos. Así que es un aceite también, el mirto, muy asociado al chakra del corazón, al chakra del timo, esta glándula que tenemos aquí, que recordar que Tarzán daba golpecitos si se sentía más fuerte, realmente es porque nos ayuda a elevar nuestro sistema inmune y lo podemos aplicar en esa zona y hacer lo que llamamos tapping, golpecitos, para activarnos y subir nuestro sistema inmune. También nos ayuda a la garganta y también podemos aplicarlo diluido para dificultades de garganta. Así que te recomiendo que pruebes este aceite de mirto en masaje inhalado para la piel, para subir el sistema inmune y bueno, pues me cuentas a ver si te ha gustado. Mi nombre es Rosy Tirado y me puedes seguir en Instagram en rosy.infinitamenteconsciente. ¡Feliz día!